Muy buenas noches, es sociólogo. Bienvenido a nuestra casa, a la casa de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, gracias Paula. Hablemos por favor de temas importantes, hablemos acerca de esto que ocurre con Evo Morales. Una vez más arremetió contra aquellas personas que buscan defender el voto ciudadano del 21F. ¿Usted considera que estará preocupado por este tipo de agrupaciones ciudadanas que van emergiendo y por las voces que dicen Bolivia dijo no en diferentes actos, sobre todo donde hay prensa internacional? Dos cosas habría que plantear. Primero, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Luego, ¿qué miente y quién dice la verdad? ¿Qué es la mentira? La mentira implica una intención consciente para desviar actos en favor de alguien. En este caso sería a favor del gobierno. Ahora bien, la verdad a partir del poder se justifica así sea mentira. Con vallas repeticiones se presenta como mentira. Ahora bien, ¿quién tiene la verdad y quién tiene la mentira sobre el 21F? Es necesario ir rápidamente, usted me corta, rápidamente desde el momento mismo en que se convoca al referéndum. ¿Quién convoca? El gobierno. ¿Es mentira o verdad? ¿Es verdad? Bien. Luego, ¿quién administra el proceso electoral del referéndum? ¿Quién? El órgano electoral. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Son hechos reales. El 21, los que van a sufragar, ¿quiénes son? Empezando de Evo Morales hasta el último ciudadano. En la tarde, todos han recogido sus papeletas de sufragio. Se ha hecho el conteo de votos en cada mesa electoral. ¿Verdad o mentira? Verdad. Bien. Luego seguimos. ¿Quién hace el conteo de votos globales, totales a nivel nacional? El órgano electoral. ¿Quiénes firman el informe? ¿Y quiénes dicen que ha ganado el no? El órgano electoral, los vocales, firman todo ese informe. Entonces, ¿verdad o mentira? Es verdad. Ahora bien, en el transcurso se ha visto de que declaraciones como esta del señor presidente. Dice, si nosotros perdemos, tenemos que ir unos calladitos a nuestras casas. Me voy a mi casa, decía Evo Morales. Me voy a mi casa, dijo. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Entonces, ¿de dónde sacaron diciendo que 21F es mentira? ¿De dónde sacaron? Es una especie de desesperación que después del 21F entra en el gobierno y sobre todo en Evo Morales. Entonces, no había otro recurso que descalificar todo lo que habían hecho ellos y todo lo que había hecho el órgano electoral. Porque no son los fantasmas que han contado los votos, no son fantasmas que han firmado ese informe electoral. Entonces, acá hay un propósito muy claro. Entonces, acá hay un propósito muy, muy claro. El propósito es prorrogarse del poder, instaurar, endurecer cada vez más un régimen político, desconocer el voto del ciudadano y luego prácticamente quitar toda posibilidad de contestación al régimen. Ahora bien, la gente ha comenzado a contestar y ha comenzado a reclamar los que han votado por el no y en todo el país. No podemos decir a esa gente que son vendepatrias, ni separatistas, dónde se van a separar, qué cosas han vendido esos jóvenes que tienen recién 25 años, cuando en el 2003 no tenían ni 10 años. Entonces, aquí hay un gran problema en el orden del respeto a la institucionalidad. Si Evo Morales no respeta las reglas del juego, entonces, ¿cómo el ciudadano podría respetar las reglas del juego? Entonces, la lucha es interesantísima y también es frontal. Cada vez ha superado, así ha superado la dicotomía entre oposición y oficialismo. Porque aparece un campo donde los ciudadanos, así sean 5, 10 o 100 personas reagrupadas con ideas democráticas, comienza a contestar gobierno. ¿Será que la oposición de Evo Morales hoy en día son estos movimientos ciudadanos, más allá de la tradicional oposición política partidaria? Exactamente. Yo decía, la oposición versus oficialismo ha sido superado, desplazado por esa otra contestación. Una contestación que lo único que quiere es juego democrático, libertad de expresión y no dictadura ni socialismo. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado de que ha habido grandes mentiras. La Unión Soviética del socialismo maravilloso ha sido una de las grandes mentiras de la humanidad con miles de muertos. El socialismo del siglo XXI en Venezuela es una de las grandes mentiras donde la gente en realidad muere de hambre todos los días. Entonces, la generación joven contesta y no quiere ir por ese camino. Y por eso es que, en todo lado, donde aparece Evo Morales o aparecen sus ministros, la gente dice, Bolivia dijo no. Claro, dijo no. Está escrito. ¿Dónde está la mentira? No hay mentira. Es una cosa real, llevado a través de papeles de textos por las instituciones del órgano electoral, como la sanción donde Bolivia ha ganado por la libertad y por la democracia. ¿Usted considera que en el movimiento del socialismo hay nerviosismo ya de cara a las elecciones? Hay mucho nerviosismo porque se va reduciendo la militancia. Se ve todo, cada mes se ve que los mismos personajes vuelven al Ejecutivo, los mismos. Y aparece, cada ministro aparece enlodado con actos de corrupción. Además, con muertes más en algunos casos. Entonces, como no tienen ética y no respetan las reglas del juego, técnicamente se quedan en su cargo porque no existe alguien que pueda jugar en esa complicidad con el régimen. Entonces, se va reduciendo. ¿Pero qué tiene como fuerza el gobierno? Tiene todos los aparatos del Estado convertidos en aparatos represivos. Desde impuestos internos, hasta el Ministerio de Interior, hasta el Ministerio de Transparencia, todo en absoluto todo. ¿Es una lucha de David y Goliat? Sí, frente a un aparato, pero que en descomposición. El pueblo boliviano tiene una tradición de lucha. Hasta cierto punto puede tolerar el abuso de poder, pero a partir de ahí comienza a cuestionar a cada nivel y termina sacándolo a cualquier hombre que quiere ser monarca o quiere ser dueño de Bolivia. Porque lo que ha ocurrido con el gobierno actual es de que se creen dueños de Bolivia. Hay una especie de alienación política. ¿Qué significa eso? Significa de que el masista se cree dueño del poder. El poder es una función de poder. Tiene limitado en el tiempo. Pero acá no. Hemos visto de que quieren manejar la función de poder como propiedad privada y a partir de ahí ejercer violencia contra el ciudadano. Vamos a la vereda del frente. Hablemos de estas plataformas ciudadanas. ¿Será que están, como algunos dicen, descabezadas, que necesitan reagruparse nuevamente y que necesitan un líder visible? Por ahora no es necesario, creo, exigir. Cada grupo comienza a cuestionar y lo que se está logrando o se está viendo es una especie de convergencia de ideales, de concepción de democracia, de sociedad y pensar el futuro. En las plataformas nadie quiere vivir como en Venezuela ni como en Cuba. Y en las plataformas todos quieren expresarse, quieren debate político. Ahora, en la medida en que vayan creciendo más como grupos y vayan afinando sus ideales, que van a ser ideales de Bolivia, el MAS tiene un gran rival a las plataformas. La gente puede minimizar, puede decir que no tienen nada, son cinco pelagratos, pagados por la derecha, etc. Son argumentos realmente delumpen, diría así, en el término de los marxistas. Argumentos delumpen porque... ¿Por qué tendría que ser un delito ser de derecha? Uno. ¿Y por qué la izquierda tendría que tener todas las virtudes? Entonces hay que voltear esa campana. Segundo. ¿Qué habrían vendido los movimientos así de plataformas en estos 20 años? ¿Qué habrían vendido de la patria? Además, yo debo decir de que esos movimientos se revelan porque ven al gobierno no solamente vendiendo la patria a los chinos, sino regalando nuestro país a los chinos. Eso más hace de que la juventud comience a cuestionar los actos del gobierno, las vacaciones de los jerárquicos del poder y también la gestión política y las relaciones internacionales. ¿La corrupción será un tema que le pesará mucho al gobierno? ¿Tendrá que luchar con eso? ¿Tratará de decir que también es una mentira? Bueno, la corrupción es algo que hace cuerpo con la gente del MAS. Hace cuerpo. No hay, yo digo así, no hay masista en este momento honesto, lamentablemente. Hemos llegado a tal grado de degeneración del masista, que el masista quiere sacar rédito económico en el tiempo más corto posible. Entonces, la corrupción es un elemento, un motor del funcionamiento del gobierno actual. Hay corrupción por todo lado. Hay gente del gobierno que comienza a banalizar cosas. Por ejemplo, lo que desapareció en el Banco de Unión es una pegadiza, no es nada, dijeron. No significa nada, el seguro va a pagar. Dos, lo que pasó con fondos de indígenas no es nada, no ha habido nada y hasta ahora no hay nada. Nadie investiga nada. Y luego, lo más grave se viene, las demandas internacionales de las empresas nacionalizadas, por ejemplo. El defensor del Estado no ha hecho nada durante esos diez años o ocho años, no ha hecho nada. Entonces, el boliviano ahora debe más por esas empresas nacionalizadas. Luego, no hay un potenciamiento del aparato productivo que pueda permitir a Bolivia jugar en el mundo, tomar posiciones, ganar nichos de mercado. No existe. El rentismo o el efectivismo se va desinflando poco a poco y no existe más dinero. Es un gobierno que ha crecido mucho en propaganda. En propaganda con un discurso completamente banal, sin sentido. Y cree que el boliviano es idiota, entonces hay que decirle todos los días la misma cosa. Apenas va a Rusia, al día siguiente sale la propaganda por todos los medios, ni siquiera ha mostrado lo que ha afirmado con Putin. Entonces, acá el gobierno o bien están mal de la cabeza, o bien han perdido el norte de manejar el Estado, o bien se han vuelto completamente cínicos. Entonces, ¿habrá ahora la capacidad desde la oposición de articular un proyecto político que logre identificar a los bolivianos y quiera hacer respetar este 21 de febrero? ¿Existirá esa capacidad en nuestra oposición? Bueno, existe. Yo pienso que existe. Por ahora hay gente que está, cada uno está con su tribu, llamamos así. En el tribu, cierto. Pero existe primero la necesidad. Pero también existe la voluntad de los líderes políticos. Y el 19 va a medir quién es el que mira simplemente su ego, quién es el que mira solamente su interés político o personal. Porque ahí es donde se va a ver que necesitamos un gran frente, un gran frente, pero ser un rival de verdad del más. Entonces, un rival. Un rival no quiere ser enemigo, rival para reequilibrar y para reencauzar Bolivia en su desintegración, sacar de su desintegración. Un rival que se atreva a pelear, digámoslo así, con todo el aparato estatal. Hay que pelear con todo el aparato estatal. Pero para pelear necesitamos varias cosas. No muchas. Primero, una posición política ideológica clara. Segundo, mostrar un programa de gobierno coherente. Porque el MAS no tiene programa de gobierno. Nada. Solo es improvisación y hacen lo que pueden cada vez que algo les parece bien. Sin embargo, osan decir que la oposición no tiene programa. La oposición no tiene programa porque uno está en campaña política. Entonces, un programa de gobierno que sea contra el estatismo, contra el socialismo, va a tener grandes éxitos y reeditos electorales. Yo quiero invitarlo a ver, por favor, la siguiente nota, donde los activistas de derechos humanos también expresan su opinión. Ellos dicen que no les interesa que les digan ni separatistas ni derechistas. Pero sí, defensores del voto. Veamos, por favor. La activista por los derechos humanos, Loyola Guzmán, sostiene que las últimas declaraciones del presidente Morales con respecto a que defender el 21F es defender la mentira y los vendepatrias. En este sentido, la activista manifiesta que el pensar diferente no hace que uno pueda necesariamente ser de la derecha o separatista. Que ante todo está respetar el derecho de las personas y la voluntad del pueblo cuando uno elige. Exijo respeto al resultado del referéndum. Rechazo que por esa posición me digan de derecha, neoliberal, vendepatria, separatista. Que hagan una reflexión y vean qué está haciendo su gobierno. Quién está entregando las riquezas naturales, qué están haciendo con la economía del país. Entonces, rechazo absolutamente esas aseveraciones y creo que este pueblo, ese 51.3% merece que se respete y que al más vaya a las elecciones con otros candidatos. No es el partido mayoritario de este país. A ver, don Fernando, usted te considera que estos activistas, como dice el oficialismo, estarían siendo pagados. Ellos dicen, Samuel Doria Medina está tras ellos. ¿Usted cree que esto va más allá de eso? Primero hay que partir de la práctica política del MAS. El MAS sí paga a todos los que marchan por el MAS. Traen en micros, en colectivos, les dan 80 bolivianos cada por la marcha por día, les dan un poco de coca, comida. Eso sí es pagar. Los colectivos se mueven con lo que tienen. Se mueven porque tienen convicción democrática y libertaria. Entonces, por eso es que no tienen que tener miedo que les digan de derecha. Ahora, si la izquierda está en el poder, entonces, en su lógica, la derecha está en la oposición. Entonces, vayamos como derecha para desplazar a la izquierda, si aceptamos esa dicotomía. Ahora bien, no tiene ningún peso decir que es de derecha, que es vendepatria, que son pagados por Samuel o etc. No tiene ningún peso. ¿Por qué no tiene ningún peso? Porque es un discurso para desprestigiar. La gente ya aprendió y se aburrió de ese discurso que insulta y descalifica al opositor. ¿Por qué dice el MAS? Porque no son capaces de debatir ni en una plaza, ni en este canal, ni en otro canal. A ver, usted invítenos a un masista a mi lado, que venga a debatir de frente con alguien, se van a correr siempre. Ellos dicen, debaten con el pueblo. No, el pueblo somos nosotros. Entonces, por eso se dedican a descalificar. Porque si debatiesen en cada instancia, en las universidades, en las plazas, masistas y opositores, los opositores derrotarían en cada cosa que digan y en cada afirmación que hagan, serían destruidos. ¿El MAS perdió el norte, si es que lo tuvo? ¿El MAS es un fenómeno que no tuvo ni norte ni sur? Es un movimiento que solo se interesó en el poder y por eso es que hicieron llamado a cubanos y venezolanos. Son los dos países que dieron direccionalidad al MAS. Si en los dos países no hubiera ningún lado. Y por eso se conservan ahí. Hay asesores cubanos, iraníes y venezolanos en Bolivia, como nunca ha habido justamente en nuestra política. Entonces, en este momento el gobierno no tiene ni plan. Hablan de planificación, no existe. No tienen proyecto político, proyecto de sociedad. Lo único que tienen como pretexto es mantener un régimen controlando los órganos del Estado. Para ir cerrando la entrevista, señor Untoja, por favor, ¿qué pasaría en Bolivia a su criterio si el 2019, en el caso de que se desarrollen las elecciones y también en el hipotético caso de que Evo Morales sea candidato? Bueno, va a haber grandes problemas y el gobierno puede llevar a una especie de guerra civil. Ese es el peligro cuando un partido quiere ser dueño del país y de las cosas. El boliviano, dije hace rato, es tolerante pero es fundamentalmente rebelde. Y nuestra rebelión como ciudadanos nos ha permitido lograr muchas cosas en el transcurso de la historia. Entonces, lo aconsejable para el MAS, para evitar dramas humanos, sociales y políticos es de que Morales al menos asuma un momento de su tiempo y se haga el sabio y diga, doy un paso al costado y que ponga otro líder masista como candidato. Por último, señor Untoja, ¿será que de estas plataformas ciudadanas podría surgir el rival de Evo Morales para el 2019? Tal vez no de las plataformas, pero va a haber rivales importantes. De esos rivales todavía hay que depurar uno que sea un rival de peso para enfrentar a Evo Morales. Porque Evo Morales habla de muchas cosas. Habla de hablar aymara, hablar quechua, que el fin de semana debe ser esto o aquello. Y eso no han cumplido. Frente a eso hay rivales que hablan aymara, quechua, español, inglés, francés o alemán. Hay mucha gente joven que puede salir rápidamente y proyectarse y enfrentarlo en la cancha. Estaremos al pendiente de lo que ocurra el 2019. Sin duda va a ser un año que va a marcar la historia de los bolivianos y las bolivianas. Muchas gracias por habernos acompañado. Es siempre un gusto conversar con usted y conocer estos aspectos también desde el análisis sociológico. Muchas gracias. Gracias, Paula. Yo soy así, franco, y soy radical en mis análisis. No me gustan medias vueltas. Pues bueno, eso es lo que le gusta también, escuchar a la población. Y este es el espacio de la nueva televisión universitaria donde hacemos este tipo de análisis para compartirlo junto a usted. Nosotros vamos a continuar, pero sabe, yo le tengo un gran...